¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡A 10 cosas sin sentido que puedes hacer en... ¡Mamamamamamaincraft! Bobicraft, amigos, Bobicraft. Hace mucho que no vemos nada de Bobicraft, así que es el momento. Es el verdadero momento, así que venga. ¡Let's go! ¡Vámonos! La lava es extremadamente peligrosa. Y tiene propiedades interesantes. Como, por ejemplo, quemar ítems. Menos... Menos la nederite. Servir de basurero. La lava en la vida real son masas de roca fundida con temperaturas de 800 y 1200 grados. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es extremadamente caliente! Más o menos cuando mi madre me calienta el... O me calienta, mejor dicho, el colacao o la leche, ¿no? El cacao, ¿no? Literalmente. Cuando me lo caliento yo es perfecto. Temperatura brutal. ¡Pim! Me lo calienta mi madre. Y bueno, más o menos bien, ¿no? Pero el que lo hace mal es tu padre. Tu padre sí que lo hace mal, ¿sabes? Quiero decir, tu padre... Le dice, papá, calientame un poco el colacao. Y te dice, vale. Y te lo trae literalmente, pues como ahora mismo, como este cubo con lava. Es por eso que la lava es capaz de quemar bloques como la madera. En cuestión de unos segundos la madera se quema. Pero existe un bloque de Minecraft que no tiene mucho sentido. Y este es el bloque de magma. Bloque de magma. Tiene mucho sentido que si te paras encima del bloque de magma, este te haga bastante daño. Prácticamente estás pisando roca volcánica. Sí, algo así. Incluso los bloques de magma tienen lava fluyendo por su textura. Debería de morir, ¿no? Debería de morir. Puedes ver ahí la lava moviéndose, fluyendo. Y no tiene ningún sentido que este no pueda quemar bloques de madera, por ejemplo. Debería de morir. ¿Cómo es posible que los mobs puedan recibir daño, pero los ítems no se quemen? Y no importa cuántos ítems inflamables lances en un cubo de magma lleno de lava y rocas volcánicas. No se queman para nada. Viva la lógica de Minecraft. Viva. Viva la lógica de Minecraft, chicos. Viva. No hay más. Quiero que pienses en un bloque que no tiene mucho sentido en el juego. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. A continuación te voy a enseñar uno de los bloques con menos lógica de todo Minecraft. Estoy seguro que ninguno de ustedes dijo la librería. La librería. Es verdad que la librería es rara. O sea, tú haces la librería... Y tiene 20 libros. La rompes y te dan 2 o 3, como mucho. No tiene sentido. No tiene sentido. Lo sé, lo sé. Es bastante extraño esto. Pero la librería tiene un fallo muy grande en su diseño. Para ello veremos la estructura de un libro. Un libro tiene un ancho, una altura y un fondo, como cualquier objeto físico en este planeta Tierra. Creo que esto se les olvidó a los de Mojang. Y para ello te voy a enseñar mis habilidades de Photoshop. Analiza el libro de la esquina, este que está aquí. Si nosotros pensamos en la profundidad de este libro, posiblemente sea como por aquí. ¿Pero qué pasa cuando vemos el otro libro de la esquina? ¿Qué demonios? No tiene ningún sentido. De verdad. Bobby, Bobby. Eso no tiene sentido. Pero tampoco tiene sentido que sean 25 libros, que lo rompas y que no te salgan 25 libros, sino que te salgan 3. Tampoco tiene sentido. Pero este libro debería tener una profundidad de... ¿Está Bobby aquí? ¿Qué? ¡Bobicrab me acaba de dar el Prime! ¡Oh my God! Chicos, espérate. Un momento. Un momento. ¡Oh, chavales! Vamos a ver a este maravilloso youtuber. ¿No? Es un grandísimo youtuber. Me gusta mucho. Me gusta mucho este youtuber. Me parece el mejor youtuber de Minecraft. que hace vídeos no gameplays. Lo siento, bitch. Me encanta. ¿No? Vamos a ver a Bobbycraft. Bobbycraft me encanta. Varios pixeles. Pero se está chocando con otro libro. Es como si en vez de tener un libro así, tuviésemos libros así. ¡Qué gracioso es Bobbycraft, ¿no, chicos? Es súper gracioso, chicos. Me encanta. Deja tu like por los libros chiquitos que no... Deja tu like. Eh, no ha llegado 100.000 likes, cabrones. Cabrones. Tienen profundidad. Seguramente ves mis vídeos, pero no estás suscrito aún. Efectivamente. Seguramente no estáis suscritos aún. Subo vídeos to... Yo no me... A ver. No estoy suscrito a Gritos de Fola. A Fola War03 tampoco. La verdad es que no estoy suscrito. Nunca me suscribo a ningún canal. Bobby, tú no vas a ser la excepción. Lo siento. Lo siento. Todos los días. No te vas a arrepentir. Pero te he dado like. Y te voy a poner un mensaje. Te voy a poner un comentario. Me encantan... Me encantan... Tus vídeos. Sige... Afi. ¿Qué me pasa, tío? Para la siguiente cosa sin sentido, tenemos que esperar a que llueva en nuestro mundo. Desgraciadamente también la lluvia no tiene mucha lógica. Seguramente lo que estás por ver a continuación te va a dar mucha ansiedad. Verás. Y es tan sencillo como colocar un bloque de netherrack... Trece meses en el sótano. Tres. Muchas gracias, Waluigi para Smash. Y prender... Grande. ...fuego. ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué el fuego no se puede extinguir con la lluvia? Y seguramente pensarás que es la netherrack. Al ser un bloque que tiene una dimensión llena de lava y fuego... Tendría sentido que aguante bastante el agua. Pues no, porque con una simple botellita de agua lo podemos extinguir. Pero eso no es lo peor de todo. ¿Sabías que si un jugador se mete en el fuego durante la lluvia... Este no será capaz de prenderse en fuego? Los jugadores no se prenden en fuego en la lluvia. Pero el bloque de fuego no se apaga. ¿Qué demonios? Además, ¿no se supone que la lava debería convertirse en obsidiana? En obsidiana. La lluvia tampoco hace esto. True. Vamos. Mira. Vaya. Un anuncio en el canal de Bobicraft. Me encanta ver los anuncios en el canal de Bobicraft. Y darle dinero a Bobicraft, chicos. Indirectamente. Perdón, perdón. Ya estoy, ya estoy. Hay algo que no tiene sentido. Me lo veo entero. El anuncio me lo veo entero. Pues que sepas, Bobby, que la gente dice que me tengo que comprar YouTube Premium... Para no ver tus anuncios. Mentira. Me lo veo, tío. Hay que ver anuncios, chicos. Ver los anuncios de vuestros youtubers favoritos, joder. Dicho esto... Anuncio en Twitch. Ahí está. Mucho más turbio. Dime si notas algo extraño. Ok. Estás viendo lo que está pasando. Uf, me da ansiedad esto, eh. Esto me da mucha ansiedad. Otro ejemplo es este. ¿Notas algo extraño que está pasando en Minecraft? Como cuando... Iba a decir una guarrada, pero espectacular. Espectacular. No lo voy a decir. Podemos hacer daño a los materiales, a los bloques, pero estos se regeneran por arte de magia. Aquí tenemos un tremendo pico de hierro. Si yo empiezo a picar este bloque con click, puedes ver que le estoy haciendo daño. Se está agrietando. Pero si dejo de hacer click... ¡Pum! Por arte de magia, está como nuevo. Deja de agritarse, es verdad. No tiene sentido. Es como darle un matillazo a un vidrio y este se pueda regenerar. Es verdad. Si hacemos daño, se agrieta y se regenera. ¡Tru, tru, tru, tru! Minecraft. Pero es que además podemos romper un bloque macizo de nueve diamantes utilizando un pedazo de madera. ¡Qué demonios! ¡Ay! ¡No te da la... ¡Ay, qué diamante! ¡Ay! Eso me ha dolido, ¿eh? Eso me ha dolido. Romper un bloque de diamante que no te dé el bloque de diamante por romperlo con un pico de madera es como explosión. Dime. Vale, pues espérate un poco. Espérate un momento. Perfectamente podría estar en survival. ¡Qué mal! Así que como mínimo un bloque macizo de diamante se tenga que romper con algo más fuerte, como por ejemplo el hierro. ¡El hierro! En realidad es difícil que un diamante se rompa fácilmente. Necesitas unos buenos martillazos. Pero que esto lo consigas con un pedazo de madera... ¡No! ¡No! ¡Seis! ¡Seis! Seguramente sabes que puedes quemar tu armadura de hierro para conseguir pepitas de hierro. ¡Pepitas de hierro! Así puedes reciclar tus armaduras y herramientas que no utilices. Como puedes ver, cada pieza de armadura te da solo una pepita. Es muy poco. Muy poco, una puta mierda. Eso sí tiene lógica. Además, así no está tan chetado. Aquí el problema es que también podemos quemar armaduras de cotas de mallas. La cota de mallas... ¿Y qué te da? ¿Cotitas de malla? Ya está hecho... Te puede dar gotitas de malla. ¿Qué te da? ¿Qué te da? Esto obviamente de cadenas de hierro. Por lo que no hay ningún problema que se pueda fundir. Ahora veamos cuánto me da una armadura de hierro quemada y una armadura de cota de mallas quemada. El hierro me da una pepita. Y la cota de mallas me da una pepita. ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Pero qué sentido tiene esto? Solo comparemos las dos armaduras. La de hierro está completamente hecha de hierro. Está macizo. No hay ni un hueco que no tenga hierro. Y si vemos la de cota de mallas... La armadura está hecha de muy poco hierro. Solo tiene algunos pixeles de cadena. ¿Pixeles? ¿Cómo es posible que una armadura maciza de hierro te dé lo mismo que unas pequeñas cadenitas? Obviamente, la armadura de hierro te tendría que dar más hierro. Que sí, Bobby, que sí. Perdón, que me está viendo. Uf, Bobby, la verdad es que tienes toda la razón, tío. Toda la razón, macho. Es que, ¿verdad? No sé por qué te dan lo mismo de hierro. No tiene sentido. La verdad. Lo que es como el cactus tienen fases de crecimiento. Si ponemos el comando random tick speed, podemos acelerar este proceso. Podrás ver cómo los cactus crecen más rápido. Esto también incluye al bambú. El bambú. Puedes ver que poco a poco va creciendo más y más. Sin embargo, hay... Yo también tengo bambú. Perdón. Y algo que no tiene sentido... Hostia, ¿qué me pasa? Voy, llevo... No sé. No sé. Estoy pavo, chicos. En cuanto al crecimiento de algunos bloques. Tengo 14 años. Estoy pavo. Let's go, Pablo. Si consigues el loot de la araña, puedes obtener el hilo. ¿Pero sabías que podemos parar el crecimiento del cactus utilizando un hilo? De nuevo, esto no tiene sentido. Es realmente impresionante cómo un pequeño hilo puede tener tanto poder. Y eso no es todo. De igual manera, con el bambú puedes colocarle un hilo y se va a quedar ahí para siempre. Díselo a Lu. Lo utilizan los decoradores más profesionales en el ámbito survival. Y Lu también. Con este truco también puedes... Ah, bueno, bueno. También Lu es profesional, ¿no? Bueno, hilo también. El parkour de cactus colocando el hilo arriba hará que estos cactus más pequeños no crezcan y se conviertan en bloques de tres. ¿Pero acaso conoces todo el potencial del hilo? El hilo es capaz de hacer levitar a un yunque. ¡Guau! Gracias al hilo podemos colocar carpetas flotantes. Esto sí que es verdad que no tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido, chicos. Ninguno. Los jugadores de Minecraft Bedrock seguramente habrán probado el barco algún día, esperando sobrevivir. Pero esto no sucede en Minecraft Bedrock. Pero en Minecraft Java esto no tiene sentido. Te puedes tirar desde la altura máxima hasta la altura más baja y sobrevives. ¿What the fuck? Pero eso no es lo único extraño. Eso es. ¿Pero qué sucede si nos lanzamos justo a 49 bloques? Nos ponemos en nuestra barca y... ¿What? Si ya utilizar un barco para sobrevivir no tiene sentido, tiene aún menos sentido que justo a 49 bloques te mueras. Eh, sí, eso me pasó en UHC LATAM. Eh, lamentable. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? O sea, a 50 bloques no te matas y a 48 tampoco. Tiene que ser a 49 bloques. Y te pasó en UHC LATAM. Bobby, de verdad. Qué Bobby. Eres un poco Bobby. Un poco Bobby. La verdad, qué mala suerte, eh, sinceramente. Es imposible tener bloques del mar en la superficie. Por ejemplo, si tú quieres colocar el césped de los... Eso me pasó a mí en Elite 2. ¿Verdad? Tíos. Me pasó en Elite. Yo en Elite, cuando empezó el tema del Nether y poder viajar al Nether... Yo me acuerdo perfectamente que yo fui con embarco y caí en barco. Que pensaba que no podía morir y de repente, pum, morí. ¿Caí en 49 bloques? Donde me desuscribí, Folaclown. No entiendo. Muchas gracias, Fran López. Por esos, eh, 10 mesazos. Es lógico. Si quieres tener alga como decoración en tu casa, tampoco vas a poder. No se puede plantar. Bloques como los corales se mueren afuera del agua. Sí. Y se convierten en bloques grises. Pero estábamos hablando... Hostia, la primera vez que me enteré de eso, pegué un grito de la hostia. Era en plan, mirad, chicos, qué pedazo de bloque he puesto. Es increíble, qué bonito. Cinco segundos después. ¡No! ¡Es gris! ¿Por qué? Me acuerdo, tío. Era la... No sé si alguien tiene ese clip, pero fue súper la boya. Un juego con mucha lógica. ¿Qué pasa si te digo que puedes tener estos bloques fuera del agua? Es súper sencillo. Solo pon aquí un poco de cristal. A continuación, coloca agua en la parte de arriba. Sencillamente pon un césped del agua ahí. Y para finalizar, crécelo con bombil. A continuación, tendrás agua flotante y también un poco de césped marina fuera del océano. Esto claramente no tiene ningún sentido. La verdad que no. Si quieres decorar tu casita, pues no hay problema. Ponemos agüita, ponemos ahí el césped, lo crecemos, ponemos césped, lo crecemos y ya está. Algo curioso es que Minecraft Bedrock sí tiene solucionado este bug, por lo que esto solo funciona en Java. Vaya, ¿quién diría que esta vez Java... Bueno. Minecraft Bedrock es una mierda, la verdad. Anto, muchas gracias por el premio. ¡Número 2! Probablemente conozcas el truco de Jeff. Si tú tienes una ovejita bastante chula y le pones la name tag de Jeff, esta se vuelve colorida y multicolor. En las drojas. ¿Por qué no intentamos esquilar esta oveja? Pues obviamente me da la lana del color donde esté ahora mismo. Por ejemplo, ahora le voy a dar click y me va a dar de color verde. Bobby, me has vacilado, Bobby, me has vacilado. Me lo había creído. Pues no, esto no funciona así, pero molaría demasiado. Molaría, la verdad. Y no hay de lógica. Y ahí te va un dato curioso. Si tenemos diferentes lanas Jeff y ahora voy con un tinte azul, amarillo, rojo, pues no cambia de color y tampoco tiene sentido. Pero al cortar sí, ¿no? Las esquilamos, me sale del color del tinte que le puse. Vaya. Si consumen las ovejas Jeff, no tienen sentido. Y ojalá Mojang haga que algún día podamos hacer click y conseguir su verdadera lana. Lana multicolor. Molaría, la verdad será la polla, eh. Será la puta polla. Hemos llegado a la parte turbia de este video. En anteriores videos te he enseñado cómo podemos meter a un Enderman en el agua con un candero. Sí, sí. Pues este no es el único Moff que no tiene sentido con el cal... Moff. Pero los striders ocupan de la lava para poder estar de color rojitos y calientitos. Calientitos. Pues eso es lo que pasa cuando tenemos un caldero y un strider. Se está quemando. No. ¿Alguna vez habías visto a un strider quemándose con la lava? Es que esto es alucinante. Mira, pobrecito. Un strider muriendo por lava. ¿Qué dices? Esto sucede en Minecraft Bedrock. Pero la 1.17 para Hav Edition tampoco se salva de esto. ¿Qué dices? No se pueden morir. Pero puedes ver que los striders chiquitos ahora mismo están morados. Y deberían estar rojitos porque están en lava. Cuando están en lava ellos están felices, calientitos y rojos. No sabía eso, no tienen idea. Pero en este caldero están de color azul como si tuviesen frío. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡Ey! Nada, ya tenemos mente. Ya tenemos la misma mente. Digo what the fuck. Él dice what the fuck. Buen timing. La meta de likes es de sin... Nada, Bobby. Queda a hacerse el putamo. No tengo más que hablar. Es que es impresionante. Es impresionante.